Ahora que tengo la ocasión Quiero que hablemos los dos, tú de mí, yo de ti, del corazón Que sí, que nunca es bueno el momento Hasta que no hay otra opción, siempre es el mismo cuento Ese último momento Hoy que tenemos la oportunidad, la tengamos o no Nos callaremos los dos, tú por mí, yo por ti, por no enredar ya ves ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso viendo llegar ese último momento Cuando no queda tiempo, cuando no queda tiempo Para decir siquiera te voy a echar de menos Si vas a irte, vete, pero no te despidas Sal de noches a las oscuras, sal descalza y de puntillas Si eres niña, vete, vete y cierta la puerta Que no quiero verte salir de mi vida No más plazos aplazables, si ha de ser hacia adelante Y mejor este momento déjalo para algún otro instante Acabemos cuanto antes, nadie tiene que arrastrarse Este último momento pide el oído a los demás Los demás que aguanten Y los demás que aguanten No tengo la pasión, no la tengo que no Que más allá pasó Cuanto lamento que al final no hablásemos Ninguno de los dos, porque ahora no sobra tiempo Para pensar qué pasó en ese último momento Cuando no tuve tiempo ni tú Para escribir los versos de cuando aquellos besos No, 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 no No más dudas razonables, para mí no es comparable, este último momento me robó el milagro de tenerte a cada instante, acabemos cuanto antes, con un siglo habrá bastante. Este último momento es de los dos y los demás que aguanten, no más dudas razonables, para mí no es comparable, este último momento me lo dio por culpa de un instante, acabemos cuanto antes, con un siglo habrá bastante. Este último momento es de los dos y los demás, y los demás que aguanten, y los demás. Gracias por ver el video.